¿Qué año ha tenido Tristan Thompson? En diciembre, el jugador de la NBA dio la bienvenida a su primer hijo, Prince Thompson, fruto de su romance fugaz con la modelo Jordan Craig. Y en abril, el jugador de los Cavaliers de Cleveland y su actual pareja, Khloe Kardashian, dieron la bienvenida a su hijita, True Thompson. Este fin de semana las redes se sacudieron cuando Kardashian, de 33 años, compartió un vídeo mostrando por primera vez el rostro de su hijita. Como para no quedarse atrás, Craig, de 26 años, también se apoderó de su Instagram para mostrar lo bello y grande que está el primogénito de Thompson, y de 27. La foto fue publicada con motivo del Día de las Madres y ahí se puede ver al nene elegantemente vestido con un albornoz y zapatillas blancas a las puertas de un castillo de juguete color oro y blanco, y en brazos de su mamá. UF, mi pequeño PE, hoy es el Día de las Madres en todo el mundo, pero no podía comenzar el día sin asegurarme de colocar una sonrisa en tu carita primero, dijo Craig en su post publicado este domingo. No existe absolutamente ningún otro sentimiento más grande en este mundo que el de brindarte una sonrisa, siempre amaré el ser tu mamá. Prince Thompson nació el 12 de diciembre, cuando sus padres ya estaban separados y el jugador canadiense se encontraba en pleno romance con la estrella de Keeping Up With The Cardassians e... A los pocos meses comenzaron a aumentar los rumores de que Chloe estaba esperando el segundo hijo del atleta. Si bien los padres del pequeño Prince han evitado mostrar al niño en público o hacer comentarios sobre su vida privada, en enero su mamá decidió presentarlo en las redes. Aunque el verte y sentirte crecer cada día ha hecho de mi embarazo una experiencia mágica e inolvidable, escribió entonces la flamante mamá, las palabras no pueden expresar lo ansiosa y emocionada que me siento de conocerte al fin. Mami te ama muchísimo. Suscríbete a nuestro boletín por su parte, en su reciente participación en un podcast, Thompson de Hover que ha estado en contacto con madre e hijo, y que ha ejercido sus labores de papá. Al hablar de cómo estaban las cosas con su hijita True, el jugador se refirió primero al pequeño Prince. Con un niño es como que, oye chico, deja de llorar, explicó, pero con, True, es como que le tienes que decir, todo va a estar bien, que aquí estamos. Al ser cuestionado sobre la experiencia de ser padre de una niña y un niño, el jugador manifestó que efectivamente así era, sí, contestó sonriente, es distinto, pero es divertido.